Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar, módulo 3 donde trabajamos sobre la musculatura abdominal y concretamente en este tutorial vamos a hablar sobre un ejercicio muy interesante como es la plancha lateral. Al realizar este ejercicio hemos de tener en consideración una serie de variables, por ejemplo, que haya una buena linealidad en el plano frontal, o sea mirando a la persona de frente, pero también mirando desde el lado es importante que se mantenga una buena alineación de las diferentes partes del cuerpo que están integradas en el ejercicio, la parte de los muslos, pelvis, tronco y cabeza. Este es un ejercicio interesante, interesante por la facilidad de ejecutarlo, pero también por la efectividad del mismo. Vemos en este trabajo que al analizar la activación eléctrica de la plancha lateral apoyando los pies en el suelo, se consigue una activación interesante del músculo cuadrado lumbar, en torno al 54% de la máxima contracción voluntaria. Pero además, si analizamos los músculos abdominales, oblico externo, oblico interno, transverso abdominal, recto anterior del abdomen, observamos que se produce un aumento de la activación especialmente en los músculos anchos, por encima de lo que ocurre en el recto abdominal, teniendo un ejercicio que nos aporta efectividad para el trabajo de esa musculatura tan interesante y tan importante para la estabilidad de mi columna vertebral. Otros estudios evidencian esa misma tendencia, observándose como podemos ver, que hay un predominio de la musculatura del oblicuo externo sobre la musculatura del recto abdominal. Por tanto, nos va a aportar un trabajo de una musculatura que tiene una gran importancia en dotar estabilidad a la columna vertebral. Nosotros podemos modificar la intensidad de diferentes maneras. Por ejemplo, manipulando la inclinación de nuestro cuerpo con respecto a la horizontal. De forma que, cuanto más abierto sea ese ángulo, menor será la intensidad. De forma que, cuando la persona está más vertical, hay menor intensidad en el ejercicio y conforme su cuerpo se coloca en una posición más horizontal, conseguimos aumentar la activación al realizar la plancha lateral. Hemos de tener presente que hay personas que, al realizar el ejercicio, por el apoyo que se genera con el antebrazo en el suelo, remiten a que hay molestias en su hombro. Para ello, hay una serie de aparatos de bancos, como los que vemos en la imagen, que permiten ejecutar la plancha lateral sin necesidad de apoyar nuestros miembros superiores. Con lo cual, conseguimos solucionar esa problemática. Otro aspecto importante es la seguridad que genera el ejercicio. Hemos visto que es efectivo, pero, en cuanto a su seguridad, podemos observar cómo genera cargas compresivas que son inferiores a 3000 N. Vemos un valor medio, que tenemos abajo, marcado con el cuadrito verde, de 2585 N de carga compresiva. Por tanto, se trata de un ejercicio seguro y es más seguro conforme mejor se ejecuta técnicamente, lo cual es fácil de hacer. En este sentido, cuando nosotros hacemos el ejercicio de la plancha lateral y lo ejecutamos de forma correcta, como observamos en la imagen desde una visión sagital, o sea de lado, conseguimos que las cargas que generan los ligamentos sean cero. ¿Por qué? Porque, al estar alineados, los ligamentos no se tensan y, por tanto, no aportan carga de cizalla anterior o posterior y, por tanto, aumenta la seguridad del ejercicio. Por eso, es importante que usemos elementos que tengamos a nuestra disposición para asegurar la correcta ejecución, como podría ser un espejo o, mejor aún, tener a una persona especialista formada para que nos indique que lo debemos hacer y conseguir así una gran efectividad en el ejercicio y una gran seguridad. Con todo ello, llegamos al final de este tutorial de plancha lateral, dentro del módulo dedicado al trabajo de la musculatura abdominal del MOC, de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal. Un saludo.